Muy buenas noches a todas las personas que vayan ingresando a esta transmisión de Facebook Live. Hoy es sábado 26 de septiembre, son aproximadamente las 7 y 10 de la noche aquí en Colombia y en Lima. Y como todos los sábados tenemos distintos invitados que nos ofrecen entrevistas sobre la teoría de la psicología analítica. Y en esta ocasión tengo a un excelente invitado que nos viene a comunicar un tema muy especial en relación al contexto en que vivimos actualmente, que es el contexto del coronavirus o la pandemia. Y se trata del psicólogo clínico Álvaro Carrasco, nacido en El Salvador, pero también chileno. Bueno, entonces hoy nos vas a estar comentando un poco acerca de lo que sería su tesis de maestría, con la que culminaría su maestría en psicología analítica yunguiana en Chile, sobre el arquetipo Ludi. El profesor Álvaro, un poco para presentarlo antes de su intervención, fue docente universitario durante 15 años y ha hecho muchas clases de psicología analítica y talleres relacionados con la psicología yunguiana. Además, se formó como psicólogo en la UCA de El Salvador, la Universidad Jesuita, a principios de la década de las noventas. También, digamos, tiene formaciones de posgrado a nivel de investigador educativo, ha finalizado estudios universitarios gracias a una beca que obtuvo en un programa de entrenamiento de tres años, en una investigación educativa. Este programa, bueno, fue financiado por la USAID, fue conducido académicamente por Harvard Institute for International Development de la Universidad de Harvard y, bueno, contó además con el apoyo del Ministerio de Educación de El Salvador. Fue una experiencia clínica desde 1995 hasta la fecha, realizando psicoterapia a adultos, adolescentes, en contextos institucionales y en su práctica privada. Y en Chile, entre los años 2003 y 2007, realizó una maestría en psicología analítica de orientación yunguiana, como yo refería, donde formaliza los estudios en psicología analítica y, posteriormente, bueno, participa en distintos grupos de estudios de la psicología analítica, en supervisión clínica con colegas de orientación yunguiana. Y, bueno, digamos que, para resumir un poco, ¿no?, porque su currículo es bastante extenso, entre los años 2015 y 2016, comenzó una investigación postdoctoral, bajo el patrocinio del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad. Y, bueno, actualmente vive en Japón. No recuerdo muy bien exactamente la ciudad en que vive. Así ya, así ya. Entre cerca de Kobe, digamos. Pero desde hace tres años vive en Japón y, bueno, ha sido, entonces, una, digamos, una excelente propuesta para todos aquellos hispanohablantes que viven en la ciudad nipón para acceder a servicios de psicoterapia en español. Entonces, el profesor, además, tiene una página web, lo pueden conseguir como carrasco.jp y un canal de YouTube llamado Álvaro Carrasco, donde tiene temas muy interesantes sobre la teoría analítica, que también, bueno, lo pueden conseguir abiertamente. Entonces, bueno, saludarlo, profesor. Creo que son las cuatro de la tarde, más o menos, en Japón. Son las nueve y quince de la mañana, el domingo. Oh, sí, sí. Bueno, saludarle y, bueno, agradecerle mucho de parte del Instituto por su presencia acá y por su participación. No, muchas gracias a ti. Encantado. Encantado de poder participar. Qué chévere. Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre el arquetipo Ludi, ¿no? Su tema con el que culminaría su máster en Psicología Analítica Jungiana. Y lo vamos a enfocar en torno a la pandemia. Entonces, me comentaba que había preparado un tema, ¿no? Unas diapositivas, una presentación. Y nos gustaría escucharlo, profesor. Ok, Jorge. Bueno, primero muchas gracias a ti por coordinar este encuentro. Y también a todo el grupo del Instituto Eleusis, que hace una magnífica labor. Bueno, por lo menos yo me empecé a dar cuenta de ustedes hace un año aproximadamente y he visto que tienen una gran energía, mucha iniciativa, y hacen cosas como grupo muy bueno. Y además invitan a gente que complementa muy bien lo que ustedes hacen. Y yo pretendo complementar, cuando tú me preguntaste qué tema, como ustedes hacen tan buen trabajo difundiendo las ideas de Jung y la Psicología Analítica, me pareció que podía hacer algo que, si bien como idea no es nueva, creo que el valor de mi trabajo fue fundamentarlo conceptualmente, teóricamente, en base a una investigación de la literatura que hice. En realidad, durante 10 años, para ir entrando en el tema, durante 10 años, más o menos, desde mi tesis de pregrado, donde hice una investigación sobre cómo utilizar el juego para educar en derechos humanos, en El Salvador, en la UCA, con un grupo de colegas, con, digamos, cuatro o cinco colegas que hicimos esa tesis. Entonces ahí empecé a interesarme, bueno, desde antes en el juego me interesaba, pero ahí empecé a estudiarlo más en profundidad y seguí recolectando recursos, digamos, a lo largo de los años, hasta que en mi tesis de magíster los pude integrar en el trabajo que les voy a presentar ahora. Tengo una presentación, es un trabajo bastante extenso, voy a tratar de hacerlo rápido para poder dejar, al final, creo que hay espacio para hacer algunas preguntas, o en relación al trabajo y eso. Ahora, respecto a la posibilidad de integrar algunas reflexiones de la pandemia, bueno, ahí tengo menos ideas, pero propongo por lo menos tres al final del trabajo para que podamos conversar sobre todo de algunas cosas que he estado reflexionando últimamente. Voy a compartir la pantalla, a ver si puedo, ok, aquí, esto no lo había hecho, pero aquí creo que puedo hacerlo, ok, ¿se ve ahí? Sí, se ve muy bien. Ok, entonces, ese fue el título de mi tesis de magíster, ¿no? Arquetipo Ludo, exploración teórica para la conceptualización del arquetipo del juego. Luego, hay, en esa, creé esta página, en mi sitio web, carrasco.jp, slash arquetipo Ludi, donde pueden acceder a una versión resumida que preparé para una revista que tuvimos hace un par de años en la fundación de Sege Jung de Chile, lamentablemente no la pudimos sostener, pero preparé esta versión resumida, la pueden bajar ahí y también pueden ordenar ahí el libro en su totalidad. Bueno, la pregunta que guió mi trabajo de investigación fue si es la conducta lúdica la manifestación de un arquetipo del juego, y esa fue la pregunta que guió mi indagación. Entonces, primero, brevemente hablar sobre el arquetipo, no voy a profundizar porque ustedes saben probablemente bien en qué consiste la idea, y es un trabajo muy extenso, y Jung lo fue desarrollando a lo largo de su vida. Al final, a mí la concepción que me hace más sentido es una concepción del arquetipo que él desarrolla ya al final de su vida como un principio organizador, un principio organizador de la psique, un principio organizador de la materia, y un principio organizador de la fisiología. Ahora, también se puede entender el arquetipo como un principio organizador del comportamiento, y ahí hay varias observaciones que muestran cómo en distintas culturas hay distintos tipos de comportamientos que se repiten, como los rituales del cortejo, como los ritales funerarios, etcétera, etcétera. Aquí hay algunos, el cortejo, el matrimonio, los tabús relacionados con la comida y el incesto, las ceremonias de iniciación, los ritos, las danzas, y los juegos. También menciona ahí brevemente Stevens en su trabajo sobre los arquetipos, y hay un aspecto que comúnmente también se destaca en la experiencia de la activación de un arquetipo, que es el aspecto emotivo, se experimenta como algo muy potente, muy emotivo, que atrapa e incluso luminoso se plantea. Entonces, quizás partir por ese aspecto, que es como muy frecuentemente entramos a entender los arquetipos en la psicología analítica, y en cómo aparece el juego en los dioses. Y la religión hindú muestra un magnífico, quizás de la mejor manera, cómo el juego aparece ligado a los dioses. La creación, el universo, no es otra cosa que el resultado del juego de los dioses. Los dioses no necesitan nada, sino que más bien producto de su actividad gozosa, surge el mundo, y se destruye el mundo, y se recrea infinitamente el mundo. Ahí está, por ejemplo, la imagen de Shiva bailando, donde a partir de esa actividad de la danza, que está vinculada, como todos los buenos bailarines, me imagino en Venezuela, en Colombia, son mucho mejores para bailar que los salvadoreños y los chilenos. Pero ahí hay un elemento lúdico, en la danza. En la danza, Shiva crea el mundo y destruye el mundo, y es una imagen muy bonita la de Shiva. Pero sin duda, hay muchos ejemplos, muchos ejemplos en la religión hindú, que en mi trabajo lo refiero más en detalle, pero aquí, para cortarlo, el ejemplo más destacado, sin lugar a dudas, es Krishna. Hay un verso en Galí que dice, sin Krishna no hay canción. Krishna es el dios que mejor expresa lo lúdico en su valor creativo, en su valor como una actividad divina. En algunos lugares en la India es justamente el Krishna niño, cuando es un niño en el campo, jugando con sus amigos, haciendo picardías a la mamá, robando la mantequilla. Ese Krishna es el que es más venerado. En YouTube hay una serie que hicieron en la India, una de animación muy bonita, que se llama Little Krishna, y hay varios episodios en YouTube. Es muy bonita, ahí pueden ver perfectamente a lo que me refiero. De nuevo, hay muchos episodios en la vida de Krishna que son muy ejemplificadores de esta noción. Pero sin duda, una de las más bellas, diría yo, es el episodio del Rasa Lila, cuando Krishna toca su flauta. Nuevamente aquí vemos la vinculación de la música con el juego. Él siempre aparece tocando la flauta, emite una melodía fabulosa y atrae a todas las mujeres del pueblo y con ellas baila el Rasa Lila, una danza circular. Él se sitúa en el centro tocando la flauta y se reproduce él mismo para bailar con cada una de las mujeres que lo acompañan en esa danza. Es una imagen muy mandálica, obviamente, como vemos ahí en la imagen de la izquierda, de mi izquierda por lo menos, y es muy bonita y representa muy bien este concepto. Otro aspecto que también en otro ámbito en que aparece el juego en la vida de los dioses y en la creación es en el Popul Vuh, en el juego de la creación maya-quiché y esta historia tiene un lugar muy preciado en mí porque justamente es parte o está cerca parte de El Salvador, en El Salvador hubo, llegaron hasta el occidente los mayas también, a Guatemala y bueno, en la creación maya-quiché hay una historia donde los hermanos Hunanpu y Xbalanqué están jugando a la pelota, al juego de la pelota maya y luego generan mucho ruido y son llamados por los dioses del inframundo a que vayan a jugar juegos con ellas. Y ahí pasan una serie de aventuras que es muy larga pero termina finalmente la historia con ello completando la creación y apareciendo como el sol y la luna. Una historia muy interesante donde aparece el juego en los dioses creadores. Aquí una breve referencia ya saliéndonos un poco de las referencias que nos vinculan al juego con la actividad de los dioses. Una breve referencia que es un libro genial muy extenso y muy complejo al libro Homo Ludens de Johan Huizinga. Huizinga o sea, perdón de sí, de Johan Huizinga es un libro no, no es tan breve me había confundido voy a hablar un poco más sobre este texto. Huizinga hace un magnífico trabajo y este fue el primer libro que me llamó la atención a mí para decir aquí el arquetipo es un juego o sea, perdón el juego es un arquetipo ¿no? Porque Huizinga Huizinga lo que hace es que estudia cómo o propone cómo en el juego o cómo la cultura se juega surge en el juego cómo la cultura primera se juega se juega dice él ¿no? Y todos los juegos todos los pueblos lo juegan y lo hacen de manera extrañamente parecida esta afirmación es la que a mí me llama la atención a decir el juego es un arquetipo ¿no? Y brevemente para referir una definición hay muchas muchas definiciones de juego ahí hay otra característica que nos indica que el juego es un arquetipo porque hay muchas definiciones de juego y ninguna es exhaustiva de lo que es el juego ¿no? No hay una definición exacta unos autores dicen una cosa unos dicen otra cosa y algunos se contradicen pero finalmente no hay un consenso de qué es lo que es el juego como actividad fundamental del ser humano ¿no? pero esta definición como una definición de trabajo me parece interesante la que ofrece la que ofrece Wisinga ¿no? El juego es una actividad libre el juego es una actividad seria se juega con alegría pero uno lo juega con seriedad se juega dentro de determinados límites de espacio del tiempo el juego crea orden el juego es orden y muchos y muchos juegos tienen entre sus rasgos característicos un carácter antitético esto es Wisinga también llama este investigador holandés llama la atención que el juego es más antiguo que la cultura el juego como bien sabemos aparece también en los animales pero el juego no es instinto dice él sin embargo si es cierto que el juego es irracional y que es supralógico y que constituye un fundamento y un factor de la cultura y él dice en la historia se observa una marcha lúdica competición a la cultura y yo quisiera destacar esta última frase de que se observa una marcha lúdica competición a la cultura porque es importante para las reflexiones que vamos a hacer al final con respecto a lo que está pasando ahora bueno también habla como él distingue sin investigación sobre distintos ámbitos de la cultura y ve como el juego aparece en el lenguaje claramente lo podemos observar eso en la poesía por ejemplo la poesía es quizá la mejor la metáfora es la mejor forma de observar el juego de palabras también también él menciona y relaciona el juego con la música que ya mencionamos con respecto a Krishna y dice también que el juego es una expresión de libertad una expresión de libertad que muchas veces se lleva o se experimenta en el plano de lo espiritual y de lo místico que no se juega por un fin sin embargo en el juego aparece un propósito el juego es autotélico menciona Huizinga y también esto es interesante yo lo puse aquí pero creo que no voy a desarrollar esta idea pero en mi canal de YouTube hace poco hice un video sobre los fractales y aquí es interesante porque también los juegos tienen una estructura fractal hay seriaciones que se repiten dice Huizinga esto era lo que me estaba pensando que me refería ahora para terminar lo de cómo se llama lo del Homo Ludens este es un juego este es un trabajo clásico sobre el juego y es probablemente uno de los más importantes para de los que yo encontré para entender el juego como un arquetipo no es el único pero es un trabajo etnográfico antropológico sociológico muy interesante totalmente recomendado Johan Luisinga Homo Ludens el otro texto que sí que voy a mencionar brevemente porque también es muy largo y es muy complejo a la vez pero muy hermoso sobre todo para quienes le interesa el juego este libro de Germán Gess el juego de los avalorios o también publicado en algunos lugares como el Magister Ludi y en este juego Gess presenta una una sociedad en el futuro que se dedica a una como una congregación casi religiosa que se dedica a la conservación del conocimiento la sociedad en el futuro pensemos esto la sociedad en el futuro en esa sociedad ficticia del futuro que presenta Gess se ha convertido en superficial donde todo el conocimiento está fragmentado y no tiene profundidad nos parece conocido eso y en esta situación del futuro aparece un grupo de sabios que se dedica a conservar el conocimiento y a integrar el conocimiento disperso y esa es su actividad a eso se dedican y la expresión máxima de eso es en el juego de los avalorios el juego de los avalorios es una forma es un lenguaje que permite integrar distintas formas de conocimiento es un libro muy interesante fue bueno Germán Gess obtuvo el premio Nobel y en la entrega del premio Nobel este libro fue mencionado pero es muy extenso y es pero eliminé algunas citas para no hacerlo muy largo pero hay una obviamente nosotros sabemos que Germán Gess conoció a Jung tenía en varios libros de 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 Demian por ejemplo aparecen las ideas de de Jung también tenía por la experiencia con sus padres creo tenía conocimiento de la India de la estas estos elementos y también bueno entonces integraba todas estas ideas de una manera literaria y magistral pero bueno sería muy largo profundizarlo es un libro muy interesante también porque expresa muy bien esta misma idea que yo estoy argumentando pero de una forma literaria moviéndonos un poco hacia el juego simbólico la relación entre el juego y el lenguaje hay una y un trabajo de Gregory Bateson que que en el cual piensa un poco el juego cuál es la contribución del juego el juego a la capacidad de simbolización y él plantea que el juego contribuye a esa capacidad y Bateson denota dos tipos de lenguaje por lo menos un lenguaje denotativo que es decir esta cosa esta mesa es blanca y un lenguaje metacomunicativo que se refiere a un lenguaje sobre el lenguaje y este es un nivel de atracción mayor en el desarrollo de la capacidad de simbolización y señala que el juego es una instancia metacomunicativa el juego marca un paso adelante en la evolución de la comunicación en el descubrimiento de las relaciones mapa-territorio ¿cómo observa él esto? él observa que los animales tienen conductas denotativas por ejemplo las conductas de agresión y tienen juegos que simulan la agresión y además hay unas conductas que inician el juego es cuando ustedes ven a un animal que se pone en esta posición y le indica al otro perro por ejemplo que lo que sigue que esto no es una pelea real que esto es el inicio de una acción de juego y que todo lo que sigue parece una agresión pero en realidad juego y entonces el juego está siendo una forma de metacomunicación entonces y también él señala que no es la única forma el juego también esta forma de metacomunicación aparece también en el engaño en la amenaza en la dramatización y en el rito finalmente dice esto cuando se observa al niño uno no puede sino pensar que lo que vemos aquí es un complejo no un complejo en el sentido yunguiano un fenómeno complejo donde todas estas acciones están interrelacionadas juego dramático amenaza juguetona juega de burla etcétera pero es muy interesante entonces la forma a mí me parece la forma en que Bateson utiliza observa que el juego es una forma de metacomunicación y que adelanta el proceso de abstracción del lenguaje también Vygotsky el psicólogo educador ruso brillante un tipo absolutamente brillante señala como en el juego aparece una por primera vez dice en el desarrollo del niño una separación del pensamiento de los objetos por ejemplo dice él ¿qué quiere decir esto? quiere decir que un niño primero agarra un avión y juega con el avión este avioncito de juguete lo agarra y dice bueno este es un avión y vuela como un avión o un autito y esto camina como un autito y eso es una forma directa el pensamiento está guiado por el objeto yo veo el avión entonces juego al avión pero después en un paso más adelante en el desarrollo del pensamiento el niño toma un lápiz y agarra el lápiz y dice lo que guía no es el objeto sino que es el pensamiento yo voy a convertir este objeto en un en un avión y utiliza el lápiz como un avión eso también dice es una forma de desarrollo en el pensamiento que aparece primero en el juego es muy interesante entonces como como Vygotsky y Bateson también está hay otros filósofos que que también vincula Wittgenstein que también vincula el juego con el lenguaje y con el desarrollo de la capacidad de simbolización es muy interesante ese aspecto y por supuesto algo que está también cercano a mí es la la vinculación que hay entre el juego entre el arquetipo y los deportes ¿no? ahora los deportes son más que juego pero sin duda tienen un aspecto de juego y en en muchos momentos uno puede ver a los deportistas disfrutando tan disfrutando como un juego ¿no? como si estuvieran jugando en el en la calle de su barrio ahora aquí hay dos autores que me encontré en mi búsqueda de la literatura que hablan sobre que formulen la idea de que el juego es un arquetipo es decir lo que yo estoy argumentando es una idea que ya estaba mencionada de alguna forma en por lo menos estos dos autores y también en el trabajo en otro trabajo que voy a mencionar pero no estaba desarrollada la forma en que lo estoy desarrollando desarrollé yo yo creo que ese es mi aporte los deportes todos los que nos gusta el deporte a mí me gusta el fútbol siempre me gusta el fútbol sabemos cuál es el estado emocional que nos activa el poder la expectativa de poder jugar ¿no? la expectativa de poder jugar o la expectativa de ver un buen partido ¿no? de fútbol o del deporte que a ustedes les gusta Joseph Campbell también comenta una experiencia casi mística de él cuando corría por ejemplo también es interesante en algunos de estos trabajos se menciona la relación que hay entre el arete creo que no sé exactamente cómo se pronuncia en griego pero el arete que es una manifestación de la excelencia del ideal humano que se vincula con el agón que el agón es esta esta tendencia a la lucha que tenemos los seres humanos y que se vincula siempre con 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 el deporte con el juego ¿no? el ideal olímpico sitius altius fortius ¿no? eh el lugar de la el lugar de cómo se puede alcanzar la excelencia del ser humano en el deporte se observa en el plano físico ¿no? pero es un buen una buena metáfora ¿no? eh bueno en fin hay varias referencias aquí y también mencionar aquí al profesor Carlos Baiton de Brasil a quien tuve el privilegio de conocer en Chile quien como buen brasileño destaca que el fútbol destaca que el fútbol es el ritual del pueblo ¿no? como sobre todo en Brasil ¿no? la gente muchos no van a la iglesia pero van no van al culto pero van infaltablemente al 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 estadio ¿no? eso tiene un aspecto positivo pero como todos los fanatismos también a veces hemos visto tiene un aspecto negativo la palabra fanático que se utiliza para referirnos a los seguidores del fútbol tiene en latín significa perteneciente al templo del dios del lugar o ser inspirado por la divinidad local ¿no? entonces hay un vínculo ahí en etimológico entre la palabra fanático y lo y lo divino ¿no? por lo tanto ser fanático es ser un devoto es estar sagradamente poseído experimentar lo luminoso y alcanzar capas arquetípicas de la personalidad ahora moviéndonos un poco más al plano de la clínica nosotros sabemos que Freud observó como el juego de los niños sirve para aliviar tensión es una forma de catarsis también es una forma en que los niños repiten una situación que ha sido difícil para elaborarla es decir para tratar de comprenderla o para tratar de controlar en el juego una situación que los ha desbordado en la vida real entonces aquí nos interesamos en el juego en el contenido del juego Freud se interesó en el contenido del juego pero es necesario interpretar el juego y Winnicott lo plantea es que el juego no es necesario interpretar el juego el juego tiene un valor terapéutico en sí mismo al jugar se libera cierta tensión que es terapéutica y lo identifica como un principio primario un fenómeno primario independiente en la psicología analítica nosotros utilizamos el Sunplay el juego en la caja arena o la terapia de la caja arena y aquí hay una imagen donde se le pide esto se juega con niños o con adultos yo los he utilizado cuando estaba en Chile lo utilizaba con niños y con adultos y en ambos casos o con adolescentes yo no trabajaba con niños pero mucha gente lo utiliza con con el trabajo con niños yo lo utilicé con adolescentes y adultos y en ambos casos en ambas situaciones era muy útil se toma una serie se dispone una serie de figuras como la que están ahí hay muchísimas yo no tenía tantas pero hay muchísimas ahí en esa foto y la persona se le pide que en esa caja de arena que está delimitada en ese espacio delimitado represente lo que quiera haga lo que quiera con las figuras que están ahí lo interesante en la modalidad junguiana es que ese juego no se interpreta yo no hablo con el paciente no hablo con el paciente sobre lo que aparece ahí yo pongo una atención yo estoy atento a lo que él hace respetuoso participando en un plano digamos inconsciente de lo que él está haciendo respetuosamente observando puede tomarle un minuto o le puede tomar 40 minutos yo no interrumpo y y ahí queda y lo dejo toma una foto y si más adelante lo podemos ver y lo podemos evaluar en conjunto es muy interesante estas son algunas imágenes no son de pacientes aclaro son mías yo las hice en un trabajo con un analista junguiano alemán que vive en Chile yo creo que sería muy interesante que lo contactaran a él Uli Gunderman que es un experto en la caja de harienda trabajó mucho 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 en Alemania en Alemania el seguro paga las sesiones entonces él tuvo la suerte de trabajar con niños durante no sé él me contaba tal vez estoy exagerando pero por lo menos 40 sesiones de caja de arena las tenía durante varios años con distintos niños entonces tiene mucha experiencia y ahora creo que está viviendo en Chile o por lo menos en Chile trabaja con un grupo de la caja de arena también para quienes han leído la biografía de Jung Jung cuenta que en ese periodo en el mismo libro el periodo que escribió ahí el libro rojo que tengo por ahí que estaba después de terminar su relación con Jung perdón con Freud que estaba muy mal estaba estaba muy perturbado y que había tratado distintas estrategias para tratar de salir de esa oscuridad en la que se encontraba dice que finalmente un día caminando por por el río se puso a jugar con unas piedras y después pensando dice bueno en ese juego encontré algo de vitalidad ahí en ese momento encontré algo así que a partir de ese momento me decidí a jugar iba todos los días a el lago a jugar con las piedras y a la orilla del río y ahí y dice siempre que él quería activar su proceso creativo que se sentía estancado se ponía a jugar ¿no? ese es el mismo el mismo periodo por lo demás donde él escribió como repito el libro rojo ¿no? ok para ir terminando bueno como cuáles las conclusiones ¿no? por todas partes encontramos vínculos entre el juego y la creación hemos mencionado varias veces ¿no? cómo se vincula el juego y la creación aquí hay una cita de Jung de tipos psicológicos que dice el principio dinámico de la fantasía es el juego sin este juego con la fantasía ningún trabajo creativo habría alguna vez podría alguna vez haber nacido la deuda que tenemos con el juego de la imaginación es incalculable ¿no? tipo psicológico Jung eh otra conclusión el juego es un fenómeno preverbal que precede a la conciencia ¿no? y que contribuye al desarrollo de la conciencia es un principio formativo de la naturaleza la actividad lúdica es un fenómeno que implica la acción autónoma de factores organizadores disponibles más allá de las facultades del yo la conducta de jugar tiene una matriz arquetípica ¿no? y detrás de la conducta lúdica está el arquetipo del juego o el arquetipo ludi como yo le denominé en todos los tiempos y en todas las partes las personas juegan y lo hacen de forma parecida ¿no? el juego es una propiedad emergente y fractal diría yo del dinamismo cíclico mi posición es que dado ciertos elementos o condiciones conciencia o inconsciente o una protoconciencia o la posibilidad de la conciencia el inconsciente libertad límites seguridad y potencial de simbolización el dinamismo lúdico emerge siguiendo un curso formativo promotor de la de la vida psíquica ideológica el juego está estrechamente vinculado con la música la poesía la danza el soñar la fantasía y el rito todas estas conductas refieren a un fenómeno complejo a una matiz indiferenciada común al alivio y al inconsciente colectivo el juego produzca un flujo energético que activa procesos psíquicos o sociales el patrón lúdico es la manifestación de una única fuerza vital ¿no? ok eso Jorge es la presentación rápida de mi trabajo de casi 10 años que concluyó mi tesis de magíster como les digo en el vínculo en el vínculo ahí está hay una versión un poco más extendida donde un artículo donde pueden los que les interesa el tema pueden ver eso es carrasco.jp línea invertida arquetipo Lube ahí pueden bajar el archivo y bien ordenar el libro completo para quienes les interese pero en términos generales es un resumen no sé si tienes algunas preguntas antes de pasar a la otra consideración respecto a qué tiene que ver esto qué puede tener esto con la con la pandemia o la crisis que estamos viviendo claro claro profesor bueno me imagino el trabajo que que le ha tomado ¿no? condensar 10 años de investigación en menos de una hora pero ha sido ha sido brillante ha sido brillante yo yo tengo una pregunta en relación a a esta característica del juego que no sé si tiene que ver con aspectos arquetipales ¿no? qué es la competencia es decir la competencia es una característica arquetípica del juego o podemos entenderla como mejor dicho cómo podemos entender la competencia en este contexto ok bueno hay varios tipos de juegos ¿no? hay varios tipos de juegos por eso es tan difícil definirlo pero todos reconocemos que aunque son distintos ambos son juegos ¿no? por ejemplo el que yo te decía un niño jugando con avión eso no es una competencia ¿no? pero sabemos que es un juego y vemos también que dos niños dos dos equipos de niños o dos grupos del niño jugando en la calle fútbol eso también es juego ¿no? y ahí hay competencia ¿no? entonces hay ciertos juegos juegos sociales colectivos donde el elemento agonístico o la competencia aparece ¿no? y lo que Huizinga plantea es que ese aspecto es muy importante para el desarrollo de las formas culturales ¿no? y para el desarrollo progresivo de la cultura y de la civilización ¿no? Huizinga no se refiere o su trabajo no se refiere fundamentalmente al juego individual ¿no? como resolver el solitario por ejemplo o al juego del niño o en la caja de arena no se refiere a ese tipo de juegos se refiere sobre todo a los juegos colectivos sociales ¿no? donde hay por ejemplo no sé cómo estamos del tiempo porque puedo dar un bonito ejemplo estamos más o menos bueno quedarán como diez minutos ya no entonces quizás no es necesario dar tal ejemplo pero bueno eso eso sí entonces bueno yo de repente si hacemos un estudio ¿no? en cuanto a mitología ¿podemos encontrar aspectos de esto de la competencia en esos juegos? por supuesto por supuesto como te decía el juego en dos ejemplos para mencionar rápidamente de los que ya mencioné en Krishna en Krishna hay se habla del juego de lucha hay un episodio donde Krishna participa como en un concurso de boxeo ¿no? ahí hay un episodio hay de boxeo indio de lucha indiana también obviamente lo que te mencioné el Popul Vuh el juego el juego de pelota era un juego de donde dos equipos se enfrentaban no se sabe exactamente con precisión como pero se cree que se era una forma pacífica de resolver un conflicto o también tenía fines rituales entonces los dos equipos jugaban y el equipo el capitán del equipo ganador era sacrificado no del equipo perdedor del equipo ganador era sacrificado que extraño eso porque uno pensaría que sería el perdedor quien mereciera la muerte claro porque en esa bueno imagínate es tan distinta la forma y tan desconocida en realidad la forma de los pueblos nativos de América para nosotros toda esa tradición o buena parte de esa tradición se perdió pero era un privilegio era una forma de entrar a en nuestros términos llamémosle el cielo a la vida después de la muerte o de participar con los dioses como un ganador la misma idea de los vikingos de morir de entrar al Valhalla morir con la espada y morir luchando y entró al Valhalla era de alguna manera la culminación de un proceso de individuación se podría entender más o menos de un rito por ejemplo una parte importante de la vida y de la la guerra la guerra era también una una forma en muchos casos los combates era una forma o se se argumentaba o se justificaba en términos de una un orden divino de conservar una cierta orden divino en algunos casos Profesor y en torno a la pandemia en donde nos hemos visto forzados a quedarnos en casa donde esos juegos populares o sociales al aire libre no han podido ser realizados ¿cómo se manifiesta este arquetipo LUDE en nuestras vidas actuales? Mira yo quisiera señalar tres aspectos respecto a esto tres cosas respecto a esto lo primero es no quise poner los dinamismos lúdicos en tiempos de pandemia porque en realidad creo que hay cosas que están pasando que van que venían antes de la pandemia y que están y que van a seguir después de la pandemia ¿no? entonces quise ponerlo en tiempos de crisis pero bueno respecto a al estar encerrado por ejemplo y partiendo de algo muy simple y después yéndonos a algo más controversial si quieres juegos en la familia ¿no? la posibilidad del estar encerrado de o sea la necesidad de estar encerrado nos ofrece el tiempo de compartir con familia mucha gente destaca eso ¿no? me he encontrado con mi familia y los juegos en familia muchas veces son una oportunidad ¿no? muchas veces cuando no hay no hay electricidad o cuando no hay entonces la gente se ve obligada bueno y está en la casa a jugar a las cartas ¿no? o a jugar o juegos de mesa y eso genera una dinámica de comunicación familiar que en realidad con los videojuegos el YouTube y la Netflix y todas las cosas se pierden ¿no? cada uno está en su habitación haciendo lo suyo y los juegos familiares son una oportunidad de conectarse ¿no? y eso creo que es valioso y se puede rescatar otra cosa que también me parece interesante y es que el otro día participando en una unas presentaciones de de psicología digamos psicoterapia y el pensamiento complejo hicieron una larga exposición de varias horas y al final llegaban llegaron al tema del juego de cómo utilizar los juegos para la educación en con los medios digitales ¿no? y en realidad lo que en mayoría hemos hecho es hacer presentaciones en el formato tradicional de cara a cara y moverlos al formato digital ¿no? pero existe también la posibilidad de ir en interactividad y de utilizar los videojuegos para para educar ¿no? o para promover la salud mental que fue lo que yo hice en mi investigación doctoral ¿no? lo que yo hice fue utilizar desarrollar un videojuego de aventura que incorporara la narrativa la estructura narrativa del viaje del héroe para apoyar procesos psicoterapéuticos de adolescentes con síntomas depresivos eso fue lo que yo hice ¿no? entonces eh aquí había partida de ciertos fundamentos teóricos la terapia cognitivo-conductual la terapia interpersonal para la depresión los elementos lúdicos de los juegos de aventuras y el viaje del héroe interactivo ¿no? y hice ahí un prototipo de videojuego en mi tesis ¿no? ahí hay un esquema de cómo adapté la estructura del viaje del héroe a una historia interactiva ¿pero qué tiene? ¿por qué menciono eso? porque este videojuego no era solamente para entretener ¿no? la idea no es solamente usar videojuegos para entretener sino que videojuegos o juegos para crear conciencia ¿no? o para ayudar a las personas ¿no? en mi caso para ayudar a los procesos terapéuticos de estas pacientes ¿no? o juegos para crear conciencia una psicología que la psicología aporte de una forma que sea para crear conciencia o una psicología con conciencia ¿no? creo que también es importante esa reflexión es decir no la hemos hecho yo estoy espero estoy hace días que quiero hacer pero no lo puedo hacer un trabajo presentar alguna de las ideas de Ignacio Martín Baró un psicólogo español salvadoreño que desarrolla estas ideas de una forma importante en el ámbito de la psicología pero juegos para crear conciencia arte para crear conciencia ¿no? creo que esa imagen es muy ilustradora de lo que me refiero el arte para crear conciencia ¿no? creo que y como dijimos el dibujo el arte la música están vinculados con el juego ¿no? son parte del mismo complejo del mismo principio lúdico fundamental ¿no? de ahí surgen estas distintas formas de jugar digamos unos juegan en el deporte otros juegan en el arte pero ambos son participan del principio lúdico ¿no? entonces juegos para crear conciencia creo que para juegos para educar juegos para la salud mental un poco en la línea de lo que yo había comentado y también y pasando aquí al tema de lo agonístico que tú mencionabas ¿no? Huizinga menciona que un aspecto central de la del desarrollo de la cultura tiene que ver con este aspecto agonístico de los videojuegos y lamentablemente de los juegos digamos y lamentablemente en la cultura actual vemos una cultura que está digo yo lamentablemente porque esa es mi opinión que está acaparada o por el lenguaje políticamente correcto ¿no? donde no hay espacio para para el debate ideal no hay espacio para la discusión de ideas de una forma racional lo que lo que existe es la cancelación en Chile le llaman funas ¿no? o estas cosas de los trollers ¿no? estas cosas de atacar a las otras personas por manifestar sus opiniones no solamente atacarlas en un plano intelectual y de la discusión de ideas sino que destruirlas como figuras públicas o invalidarlas como 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 personas ¿no? entonces eso resulta completamente desde mi punto de vista inaceptable si queremos avanzar en nuestro salir de esta situación en que nos encontramos porque mucha gente y yo no comparto esa visión no es que ahora la pandemia o la crisis social de que está ocurriendo no nos hizo despertar y ahora vamos a cambiar nosotros los que trabajamos en psicología analítica sabemos perfectamente que eso no es nada más que una posibilidad y que para salir de esa crisis se necesita mucho trabajo ¿no? y se necesita mucho esfuerzo entonces no hay soluciones simples y esas soluciones en el ámbito de lo social implican discusión de ideas ¿no? o por lo menos un diálogo de opiniones diversas de forma respetuosa ¿no? tener gente conversando con puntos de vista distintos incluso puede ser amistosamente ¿no? entonces el otro no es un enemigo puede ser un adversario puede a veces tener mejores argumentos que yo ¿no? pero en el final todos ganamos y participamos de ese diálogo los que hemos jugado fútbol y los que hemos participado en deportes colectivos sabemos que no podemos jugar solos siempre queremos buscar a alguien que nos exija un poco no queremos ganar siempre queremos que nos exijan queremos que nos nos obliguen a dar lo mejor de nosotros que el partido sea luchado y al final nos damos la mano con los rivales si jugamos dentro de las reglas y al final pasan los años y nos encontramos con esas personas y son y les tenemos afecto porque han sido nuestros rivales pero hemos creado junto experiencias que para todos han sido valiosas entonces eso no ocurre no está ocurriendo ahora alguien opina algo distinto de alguno de los temas políticos hegemónicos actualmente inmediatamente le caen encima y la gente incluso no dice nada yo soy muy cuidadoso según lo que digo porque afortunadamente no he tenido ningún problema pero ese cuidado excesivo no debería ser así tan así creo yo bueno eso es como alguna de las reflexiones que te quería ofrecer respecto al juego sí bueno ha quedado ha quedado bastante claro y bueno la verdad creo que el tema es lo suficientemente amplio como para seguir hablando y abordándolo por horas yo creo porque bueno hay mucha hay mucha historia hay mucha historia que revisar hay mucha bueno por esto que se trata de un arquetipo hay muchos detalles que se que correlacionan entre sí entre diferentes culturas y tiempos históricos y se hace muy interesante de repente evaluar todo todo ese bagaje histórico y poder hacer de repente una comparación con lo que vivimos actualmente como bueno como usted actualmente como usted lo ha hecho muy bien creo que creo que sí encuentro también ejemplos similares a los suyos con respecto a la descalificación que hace la gente o que hacemos en torno a las opiniones distintas de los demás en torno a la competencia y al hecho de no querer que el otro tenga voz ni voto en un proceso que puede ser más bien de tipo amistoso conversacional nutritivo para el ser humano en general creo que que bueno de repente hablará un poco eso de de una característica en nosotros un ego inflado un ego que trata de de pues de sobresalir y avasallar sin importar cualquier no cualquier opinión externa bueno en torno a eso yo la verdad me voy muy complacido desde esta de esta sesión porque bueno la planificamos hace como cuatro meses y y estaba allí esperándola ¿no? ansioso ha sido un placer escucharlo profesor Álvaro que como como usted me me indicó que lo nombrase sí por supuesto ha sido un placer escucharle porque porque es es un tema que aunque parece eh un poco ¿no? como eh como como si otros temas quizás fuesen un poco más relevantes en estos tiempos el juego también eh ponen manifiestas eh dinámicas actuales ¿no? que que nos contratan muchas veces y nos ponen eh a evaluar qué estamos haciendo ¿no? y y cuál es nuestro rol en cuanto a a este tema en cuanto al juego actualmente ¿no? eh creo que la pandemia eh no nos ha limitado en torno a esto ¿no? creo que la la pandemia más bien nos ha nos ha brindado la oportunidad de ser más creativos con respecto a a cómo desarrollar el juego ya sea eh en privado o en un colectivo con la familia pero pero sí creo que creo que bueno las adversidades los momentos difíciles las crisis sacan en algunas ocasiones lo mejor de nosotros y en algunas ocasiones lo peor también entonces eh en este caso creo que creo que bueno se han visto las dos caras ¿no? se han visto eh un uso excesivo de repente de los videojuegos o el juego privado y se ha ¿no? se ha eh nos hemos limitado a ser un poco más extrovertidos y a socializar un poco más y dime dígame profesor una sola cosa para para brevemente obviamente como un arquetipo también el juego tiene un lado oscuro ¿no? el lado de la adicción por ejemplo ¿no? y ese lado yo no lo he tocado porque ese lado mucha gente destaca ese lado ¿no? el lado oscuro de los videojuegos pero ciertamente de los videojuegos o del juego en general ciertamente tienen ese aspecto nada más yo en mi trabajo he querido destacar el otro aspecto pero eso no implica que el otro aspecto no existe hay muchos trabajos que se dedican a eso sí 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 bueno me imagino que además de la adicción a los videojuegos ¿no? o del juego en general también el tema de las apuestas ¿no? que también se ha hecho muy popular entre ¿no? entre entre el entre el juego creo que entra por allí ¿no? se hace un poco relevante bueno yo creo que que ha sido una sesión muy buena va a quedar grabada en la página del instituto ¿no? de repente si eres una persona que va ingresando a la sesión puedes encontrarla automáticamente después del cierre de esta y y bueno nuevamente agradecerle profesor por su tiempo gracias a ustedes por su conocimiento además ¿no? porque bueno hoy es sábado aquí en Latinoamérica pero usted allá es domingo entonces atendernos a nosotros un domingo encantado ha sido es un gesto muy 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 hermoso de su parte con mucho gusto mucho gusto muchas gracias a ustedes por la invitación y los felicito nuevamente por el excelente trabajo de difusión que hacen son jóvenes y hay mucha energía y mucho talento así que sigan con ese sigan con el buen trabajo como dicen los gringos muchas gracias muchas gracias bueno a las personas que nos han estado que nos han estado escuchando pueden ingresar a la página del profesor Álvaro Carrasco en www.carrasco.jp van a encontrar información súper valiosa artículos información profesional del profesor y también pueden visitar un canal de youtube que yo lo encontré muy interesante honestamente me gustó mucho por ejemplo los videos donde recomienda bibliografía sobre la teoría yunguiana y además bueno los paisajes que se muestran también en los videos donde muestro también parques en Japón sitios turísticos muy hermosos pues siento que bueno realmente además de la información es algo muy 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 atractivo ¿no? se llama Álvaro Carrasco se llama el canal de youtube entonces entonces bueno invitados todos a encontrarse con la información que provee el profesor y bueno seguirnos también en nuestras redes sociales en toda la programación que hemos estado teniendo durante todos los meses este ciclo de entrevista que hacemos todos los sábados entre 2 de la tarde y 7 de la noche hora de Lima y y bueno me voy encantado de conocerlo ya igualmente que más puedo decir muchas gracias nuevamente gracias a ustedes chao gracias 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 Gracias.